Hola, soy Marga Arroyo. ¿Por qué son tan buenas las recompensas esenciales? Bueno, pues en mi caso, yo empecé a consumir aceites esenciales para liberarme de químicos sintéticos y, bueno, pues empecé a ver un cambio de vida inminente en mí y en todo lo que me rodea. Y empecé a sentirme muy bien y la verdad es que, bueno, como consumía todos los meses, ¿por qué no me iba a poner en pedido automático, no? Que son las recompensas esenciales, porque además todos los meses acumulas. Yo ahora mismo estoy acumulando un 20%, pero en los tres primeros meses empiezas a acumular un 10%, que con el primer día de pedido ya son 10 euros, ya podéis conseguir un montón de producto. Y, bueno, pues esa fue mi primera experiencia, ¿no? Con las recompensas esenciales. Pero es que yo ahora, como consumo todos los meses, pues bastante dinero porque al final, bueno, pues todo lo va sustituyendo. Todo lo que antes al final, pues compraba un desodorante en la tienda, compraba el lavavajillas. Pues ahora yo lo sustituyo por este tipo de productos que son totalmente naturales y cambian toda mi energía, toda la energía de mi casa. O sea, todo vibra con otra frecuencia. Entonces, bueno, pues ahora me saco por puntos las cremas. Me saco por puntos el tónico. Pero la línea ART de John Living es maravillosa. Y, bueno, pues un poco sobre todo por eso, ¿no? Y sobre todo pues porque me ayuda en mi vida diaria. Y es un cambio magnífico para mí. Y una pregunta, ¿qué es la línea ART? La línea ART es una línea de belleza que tiene John Living, que es libre de químicos a base de aceites esenciales, a base de esencias de flores, que es maravillosa, te quita de las manchas, ilumina la cara. Es para verla y para probarla. Así que yo os animo a que hagáis un taller de belleza con los productos de línea ART y con los productos de Sabin Minerals, que son el maquillaje nuevo que ha salido, que es una pasada.